Deberíamos entonces los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos ¿Qué es lo que necesitamos? Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente Con ese artículo que nos aprendamos salvamos este país Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable Respetemos hermanos, respetemos Pongas esa tarea por lo menos hasta el lunes Respetemos, respetemos El inteligente tiene que ser inteligentísimo El menos tiene que ser inteligente Dejemos que cada uno sea usted Que cada uno sea Pero no lo podemos ¡Todo es igual a mí! ¡Ah! ¡No es igual a mí! Que cada uno sea Resumen es eso, es respetemos Respetemos ese espacio Nadie puede llevar por encima de su corazón A nadie Ni hacerle mal en su persona Aunque piense y diga diferente Eso se llama respeto Con que respetemos, listo Asumamos que no, así como no va a haber pilo No va a haber hueón Asumamos ser hueón Listo Chévere, sos hueón ¡Ah! Que a usted lo pasa a todo el mundo Sí No importa ¡Ah! Que a usted se le cuela a todo el mundo Sí Y Pero aquí tengo un día Ah, yo sí Y entonces tenemos un país así No, bajemos el tono Sigan comiendo carne Sigan tomando vino Pero bajemos el tono Respetemos Respetemos el espacio del otro Se le coló No importa si no Habrá de todo De 19 generaciones Y alguien que diga ¡Eh! Que pena me le colé Bueno, pero arranquemos la generación 1 Bueno, me parece que la universidad Es el mejor espacio que uno tiene en la vida Es la etapa más rica de la existencia Uno no hace nada Se supone que la universidad era la universalidad del conocimiento Hasta que llegaron los profesores Ella pregunta que cómo me parece el pardo Y yo le digo que bien ¿O qué? No, me parece toda expresión pacífica Además lo curioso Es que los periódicos dicen que el paro fracasó Porque no hubo muertos No hubiesen No, hermano, estamos avanzando Ya salimos a protestar pacíficamente Ya no rompemos los vidrios a gente Pero salimos a protestar Saber que el país está en una profunda crisis Es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una profunda redundancia Porque no asumimos esto Porque como esto no es mío No hay una cultura de la propiedad Uno baja el vidrio y tira el papel Porque como esto no es mío Entonces uno les dice Hermanos, hay que ponerse en la onda De transformar el país De cambiarlo Y dicen No, es que no hay líderes Ustedes que están esperando Que ve el gane y le diga Ahora les voy a arreglar Y ustedes dicen Sí, sí, eso ¿Eso estamos esperando? ¿Estamos esperando los problemas? Que vengan a solucionar el problema Que somos nosotros mismos Si ustedes los jóvenes No asumen La dirección de su propio país Nadie va a venir a salvárselo Nadie Nadie Porque el problema Los colombianos somos Que no tenemos una conciencia colectiva Tenemos una posición cómoda E individual Ante la vida Ah, pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico Mínimamente cívico En estas ciudades Como Cali Como Medio Son ciudades donde hay mucho afecto Por la ciudad Y se nota más lo cívico ¿Ve? Por lo menos ustedes tienen identidades De no pise la cebra No se amugre con Cali No se apia los rodillas Esas cositas colectivas ¿Cierto? Parece que no hay No hay sociedad civil Porque no nos hemos dado Desde la universidad A organizar Centros de estudio A organizar grupos de estudio A inquietarnos por el problema Ahora la discusión Al principio el gobierno fue Si, si sabía o no sabía Se polarizaron las familias Se dividieron los noticieros Se dividieron los periodistas Si sabía o no sabía Entonces nosotros Eras famferistas Gaviristas Su madre la suya Y ellos allá así Y mientras nosotros Estemos quietos Respecto a la reacción De esa clase Pues van a seguir allá Van a seguir Haciendo lo que quieren Distribuyendo la plata Como quieren Distribuyendo los contratos Como quieren Distribuyendo nuestro bienestar Como ellos quieren Y nosotros de brazos cruzados Sin hacer ninguna propuesta Yo creo Yo no estoy invitando Que nos alcemos en armas Ni estoy diciendo Que nos vayamos para el monte Nada de eso Lo que estoy diciendo Es que si ustedes No reaccionan Que si no reaccionamos Ustedes jóvenes Y asumen el control De su propio país Con los elementos Que les da la constitución Por ejemplo el voto Si no hacen uso de eso Para bien Cerremos y vámonos Yo tuve una experiencia Con los indígenas Que fue traducir la constitución A lenguas indígenas Y con la comunidad Huayú Que es una comunidad brava De la alta Guajira El artículo 11 Para nuestra constitución Para vergüenza Nuestra constitución Dice Artículo 11 Nadie podrá ser sometido A pena cruel Trato inhumano O desaparición forzada Imagínense esa Que en una constitución De un país Diga eso ¿Sabe que tradujeron Los indígenas? Pedazo 10 2 Nadie podrá llevar Por encima De su corazón A nadie Ni hacerle mal En su persona Aunque piense Y diga diferente Listo Con ese artículo Con ese Que nos aprendamos Salvamos este país Por lo menos Sus hijos Van a tener un país Mínimamente Más agradable Ustedes por ejemplo Están creciendo En una generación Mucho más contestataria A nosotros Una vez Fanny Mickey Dijo en televisión Ay Es que el señor Va a interpretar A un serrucho Como en el congreso Y tan la vetaron Ya uno sale Y le dice al presidente Yo soy un Coro La de los Rodríguez No pasa nada Les quitan el noticiero Pero no pasa nada No pero yo si creo Que se abre un espacio Se abre un espacio A uno Imaginen yo Que no soy independiente Que me burlo Lo más Y eso a la casa A uno lo llaman Cada rato Y le mandan decir Y todo Y nosotros sabemos Donde vive Le vamos a cortar La lengua Todos los días Eso es pandiano Eso le transforma A uno la vida Yo por ejemplo Ahora me cambio De calzoncillos Y me días Todos los días Si porque Que tal Un cadáver Ahí cargado Uy Que me reconozca No me da miedo Porque quien tiene Unos dientes así Nadie Eso si Y uno se cambia la vida Entonces uno todos los días Se prepara para morirse Que quede bien elegante Que uno lo coja así Que ya dice a la fiscalía Que una cosita de oro Que tengo aquí Se la devuelvan a mi mamá No la van a robar En nombre mío En el mío propio Muchas gracias No sean mediocres Sean pilos Estudien y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.